Festejo del Día de la Madre, organizado por el Sindicato de Empleados de Comercio. Agasajando a las madres en víspera de su día, ¿no? Así es, como tradicionalmente la comisión directiva, los activistas, todos con mucho cariño, con mucho amor, han venido trabajando hace dos días para poder agasajarle a todas las madres mercantiles en el Día de la Madre. Bueno, y por supuesto, son muchas las empleadas de comercio en Corrientes, y que merecen una fiesta, ¿no? Un paréntesis dentro de todas las actividades de todos los días, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y aparte estamos muy satisfechos por la concurrencia. La verdad que es un gran número el que ha venido. Permite a ellas también, a las empleadas de comercio, reencontrarse con sus compañeras y estar una noche distendida y feliz, festejando nada más y nada menos que el Día de la Madre. Y hay una sorpresa para todas ellas también para fin de año, ¿no? Algo que anunciar, ¿no? Bueno, sí, tenemos previsto ya para el mes de diciembre que puedan gozar del nuevo predio mercantil que le hemos puesto el nombre del 26 de septiembre. Es un campo deportivo donde podrán realizar distintas actividades deportivas, recreativas, va a haber un gimnasio, todo destinado a la mujer, empleada de comercio en principio, para que ellos puedan encontrarse en su jornada de trabajo, tener un momento de distracción y de práctica de deporte que es tan importante para ellas. Y por supuesto también está faltando la fiesta de los empleados de comercio, que no se hizo en el día, en el mes de septiembre, pero se hace en este mes, ¿no? Sí, tenemos previsto el día 16 de noviembre realizarla. Bueno, sorteo de importantes premios, entre ellos de dos motos para todos los empleados de comercio presentes y agasajarlos realmente, como ellos se merecen, con una gran fiesta. Ya prácticamente despidiendo el año y a su vez festejando el día del empleado de comercio que fue el pasado 26 de septiembre. Gracias, Gaté. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.